Noelia Campos, actriz y cómic, doctor Jorge Larrañaga, Charlie Álvarez, hay murgas que son románticas, hay murgas que son de divertimento y hay murgas de izquierda y hubieron murgas de derecha y si nosotros somos la expresión de la calle separada. Me preguntan, ¿cómo es besar a una mujer? Es como besar, besas a un hombre pero después cuando besas a otro hombre besa distinto que el hombre que besaste, entonces es una... Tocaba la noche de las murgas, siempre hay algún amigo que me dice, mirá que te van a dar, que grandes las obras de Larrañaga, gracias a Jorge, tenemos caminos, viviendas, gracias a Jorge, decía el coro. ¿Qué tanto gracias a Jorge? Y cuando no tengamos a Jorge, ¿qué va a pasar? Y el coro dice, gracias a Dios. ¡Gracias a Jorge!